Gloria tuya Señor tengo historias de tu fiel amor como has sostenido a mi corazón Señor me has amado con tu gracia y paz si otros me abandonan tu siempre estarás tengo mil historias de tu fidelidad y tu nunca me traudas a mi puedes caer he visto encenderse en tus brazos para poderme sostener tu nunca me hagas ni puedes cambiar he visto tu amor ser más fuerte que aún la me va a empezar tengo tantas historias para cantar tu boca y aún más te he visto fallar Señor tus milagros no puedo negar no puedo negar y tengo que contar no puedo negar y tengo que contar y te estoy recal que tu nunca me hagas ni puedes caer he visto encenderse en tus brazos para poderme sostener tu nunca me hagas tú nunca me hagas tú nunca me hagas mil historias mil historias de tu fidelidad aleluya sé que aún me quedan pruebas que enfrentar más tú nunca me hagas más tú nunca me hagas ni puedes caer he visto encenderse en tus brazos para poderme sostener tú nunca me hagas ni puedes cambiar te he visto encenderse en tus brazos y aún la me va a empezar tengo tantas historias para cantar tu boca si tengo tantas historias que aún no he podido contar no he podido contar no he podido contar no he podido contar aleluya